Bueno, pues empezamos esta nueva sesión. Buenas tardes. En primer lugar, decir que ayer el comenzar a hacer estas sesiones en streaming creemos que ha sido un éxito esta propuesta que os hicimos y que aceptasteis. Que en nuestra página web ha habido 2.100 visualizaciones únicas y que creo que revela que hay un interés ciudadano por este tipo de conversaciones y que revela que las nuevas formas de hacer política es una demanda social que hay en la ciudadanía aragonesa y en ese sentido el aportar este hilo de comunicación, este canal de comunicación con la ciudadanía que es positivo y que ambas partes estemos implicadas en esta cuestión, pues queremos que la valoramos positivamente. En segundo lugar, era en relación a uno de los puntos que quedó ayer pendientes que era la convocatoria de una sesión concreta para el tema de la mesa de las Cortes. Nosotros, tal como comentamos el primer día, es una cuestión que sí que desligamos de estas conversaciones en el sentido en el que consideramos que el Poder Legislativo es uno, el Poder Ejecutivo es otro. Estamos aquí abordando los temas en relación a la investidura y en todo caso sí que consideramos que es un tema que hay que abordar ya y la fecha que buscamos un poco entre las propuestas que había ayer sobre la mesa sería el viernes que creo que podría un poco adaptarse al ritmo de las dos organizaciones. Y si queréis empezamos con el... Teníamos que tratar otros tres puntos de la propuesta de nuestro decálogo y medidas dirigidas a lograr una investidura lo más rápido posible en nuestra comunidad. El siguiente punto que proponemos y que consideramos que es importante abordar lo hemos titulado Menos altos cargos, más derechos laborales y más derechos y más trabajadores públicos. Lo voy a exponer básicamente y luego nos comentáis exactamente si creéis que se podría abordar este compromiso y en qué términos. Consideramos que en estos momentos hay una realidad social muy concreta, hay una desafección política provocada por usos de la política profesional muy desafortunados y creemos que las figuras de altos cargos forman parte de esta problemática. Esta figura de altos cargos y personal eventual ha sido inflada a nuestro juicio durante varias legislaturas muchas veces producto del tipo de pactos que se llegaban para la gobernabilidad. Pactos que nosotros rechazamos y que no están basados en los programas y en las medidas sino que están basados en el reparto de cuotas de poder, de parcelas, de sillones y de prebendas. Este hecho que consideramos que no tiene justificación en sí mismo, pues mucho menos lo tiene en este momento, en el momento en el que buena parte de la sociedad está pasando una situación muy complicada, que hay pobreza, que existe una emergencia social en el que los servicios públicos se han recortado y que muchas personas están viendo cómo su calidad de vida ha caído en picado y contraponer estas dos realidades, pues creemos que es sangrante. Estos puestos, tanto los de eventuales como, sobre todo, los de eventuales, a diferencia del resto de personal laboral y de funcionarios y de trabajadores laborales, son ajenos a los principios de libre concurrencia, de publicidad, de libre concurrencia en igualdad de condiciones, de publicidad, de méritos. Estos, por lo tanto, suelen ser, bueno, suelen no, son siempre personal que es elegido de una forma totalmente discrecional y arbitraria, y en ese sentido, pues creemos que, bueno, contrapone bastante en relación al resto de trabajadores públicos. Además del tema de los altos cargos y del personal eventual, está el tema de la libre designación, que nosotros consideramos que en estos momentos está totalmente sobredimensionada en la Administración Pública Aragonesa. Los sucesivos gobiernos que se han venido produciendo han utilizado este criterio, que está recogido en la legislación vigente, pero creemos que crea unas dinámicas bastante nocivas, en el sentido de que cada legislatura se cesan a funcionarios afines al partido saliente y son sustituidos por funcionarios afines a los suyos. Me estoy refiriendo a los puestos de libre designación, claro, en estos puestos concretos. Creemos que es un sistema que es perverso, que es clientelar y que es muy ineficiente, que además genera expectativas entre buena parte de la plantilla, ya que en estos momentos en Aragón hay 700 puestos de libre designación. Hay que tener en cuenta, además, que en niveles altos de la Administración es la única manera de entrar en este circuito y genera unas redes clienterales que en nuestro juicio son muy nocivas. Además, hay que tener en cuenta que se consolidan los derechos una vez que estas personas son cesadas en ese puesto. Por lo tanto, también se generan agravios comparativos. Todo esto sumado al alto nivel de interinidad que hay en la Administración Pública Aragonesa y a sistemas extraordinarios que hay de cobertura de plazas, que también son discrecionales, como las consignas de servicio, hacen que, a nuestro juicio, la Administración Pública Aragonesa esté muy caracterizada por un régimen clientelar y muy politizada. Entonces, en ese sentido, en esta medida abordamos esta cuestión concreta. Creemos que se deberían abordar cambios legales en la normativa de función pública aragonesa de forma urgente para construir una Administración Pública que no esté al servicio del poder o del partido que esté gobernando, sino que esté al servicio de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante abordar esta cuestión. También, por contextualizarlo, no quiero tampoco extenderme mucho, decir que todas estas cuestiones de eventualidad, de libre designación, etc., contrastan en un momento en el que hay un nivel de interinidad en la Administración Pública Aragonesa brutal. Existen muchos puestos que están cubiertos de forma interina, de forma muy precaria. Hay muchos maestros y maestras, personal sanitario, etc., que están en una situación de interinidad que hace que no pueda desempeñarse el servicio y su trabajo con la calidad que merece la ciudadanía. En concreto, en este sentido, creemos además que se debería consolidar empleo en la comunidad autónoma. No es algo que se aborde en concreto en esta medida, pero sería en buena lógica una conclusión de esta cuestión. En anteriores legislaturas hemos visto como los puestos eventuales se han inflado. Creemos que a nuestro juicio de forma totalmente desproporcionada. Y en estos momentos creemos que sería importante descender esta cantidad de personal eventual de designación política. Por tanto, la medida concreta se recoge con el siguiente texto. Se reducirá el actual número de altos cargos, asesores, conductores de altos cargos, directivos de empresas, institutos públicos y puestos asimilados, al menos a la mitad del número actual, publicando previamente una relación de puestos y sueldos que toda la ciudadanía pueda consultar. Asimismo, los cargos de designación política en todas las escalas priorizarán el uso de transporte público en los desplazamientos en el desempeño de su actividad, reduciéndose la flota de vehículos a una cobertura mínima. Los recursos públicos ahorrados mediante esta medida se destinarán a la recuperación de las plantillas drásticamente reducidas en los últimos años en sanidad y educación, dando prioridad al medio rural, así como a la mejora de los derechos laborales de los trabajadores, especialmente en empresas públicas, como Sargador Amón, reintegrándolos como personal de la DGA cuando su dedicación a un servicio que compete a ésta sea exclusiva. Asimismo, se reformará la normativa legal reguladora de la función pública en Aragón con el objetivo de reducir la casuística de puestos de acceso mediante libre designación. Y estimamos un plazo que, como ya se ha comentado en debates anteriores, es flexible, pero sí que creemos que, en principio, es adaptar algún tipo de compromiso político en torno a cada una de las medidas y su implementación. Y este plazo es de tres meses desde la formación del nuevo Gobierno. Esta sería un poco la exposición de la medida. Bueno, pues en principio nosotros estamos en lo que es el marco general de acuerdo. En nuestro programa electoral, en lo referente a función pública, hablamos que en los tiempos que vivimos es necesario y preciso simplificar la Administración, desburocratizarla también y, en buena medida, despolitizarla. Entonces, en lo que es ya, digamos, este punto, que es función pública, por un lado, el tema de altos cargos y luego alguna cuestión menor, digo como detalle, como es el tema de los conductores o el tema de dos empresas que habéis citado, pues vamos a ver algún matiz. Es decir, en la comunidad autónoma hay unos 42.000 funcionarios y creo que altos cargos no llegan a 80 ahora mismo. La ratio comparada con las comunidades autónomas no estamos muy elevados, sino más bien al contrario. Reducir al máximo, habría que ver por qué la mitad. Es decir, a mí reducir, nosotros estamos por la lavadora de reducir los altos cargos, pero eso hay que verlo, que la reducción no vaya en contra de ser eficaz la Administración en según qué ámbitos, porque los altos cargos solo hay dos maneras, a priori, para reducirlos. O se fusionan departamentos o se fusionan direcciones generales. Hoy en día, en los últimos años, como consecuencia de la crisis, se ha ido en todas las comunidades autónomas reduciendo los departamentos. Hoy en día, por ejemplo, en el actual Gobierno lo han dejado en nueve departamentos y disminuir ese número de departamentos ya llega a un momento que no es muy sencillo, porque son materias muy diferentes unas entre otras. Direcciones generales se pueden reducir, habrá casos que se puedan reducir, pero hay otras que es difícil reducirlas, porque son materias totalmente diversas. Es complicado que a un director general de carreteras, por ejemplo, le pongas las competencias de vivienda. Es un poquito diferente. Institutos y empresas públicas, reducir personal, pues eso sí que estamos también por la labor. Incluso de empresas públicas se puede estudiar su número si es posible reducirlo. Pero bueno, yo el tema de los altos cargos os diría que, estando de acuerdo más o menos, sí que cree el matiz del número, porque hay que ver que sea, como os decía, compatible con la eficacia. También hay un elemento, para despolitizar que lo que decíais, que se puede hacer que un número de altos cargos provengan de la propia Administración, es decir, sean propios funcionarios. Eso es otra manera también, es otra manera de, sin cesar, sin eliminar ninguna dirección general, sea ocupada por funcionarios de la Administración autonómica, con lo que también se produce un ahorro económico y, desde luego, se pone en una persona que se supone que conoce la Administración y es profesional al respecto. En lo que estamos totalmente de acuerdo es que la gente que ocupe esos puestos tienen que tener una capacidad y un conocimiento del puesto que va a desempeñar. Y cuanto más profesionalizada sea la Administración, mucho mejor. Y sí que es verdad también, estamos de acuerdo, en que, en el caso de los funcionarios, porque tú has citado, creo que, 700 puestos de libre designación de los funcionarios, en países europeos, cada vez se tiende más a que, independientemente del Gobierno que acceda, los puestos sigan manteniéndose por los mismos funcionarios que estaban, porque se conoce la dinámica administrativa y tal, y en eso también estamos de acuerdo. Entonces, lo único que sí, os diría, que es el tema de la reducción, hombre, drásticamente a la mitad, pues habría que verlo. No sé por qué habéis hecho un cálculo drásticamente a la mitad, o decir un tercio, o qué. Nosotros, a la filosofía, estamos totalmente de acuerdo. Ya os digo, nuestro programa electoral viene a una epígrafe claramente diciendo que la queremos despolitizar, desburocratizar y simplificar. Pero vamos a ver en qué medida se puede hacer, ¿vale? Y os propongo también lo que os digo, de que un porcentaje de altos cargos puedan ser provenientes de la propia Administración, ¿vale? Que eso también conlleva el ahorro que también proponéis para destinarlo a otro tipo de partidas. El proyecto de ley de función pública es un proyecto que estaba incluso en tramitación en esta casa y al final, a última hora, pues no hubo voluntad del anterior Gobierno de culminar su aprobación. Es evidente que es necesaria una reforma de la función pública y, por tanto, perfecto que en cuanto se constituya el nuevo Gobierno se elabore en lo más urgente posible una reforma de la función pública. O sea, que en ese tema también no hay ningún problema. Y luego hay dos cuestiones más de detalle que habéis puesto aquí, que es el tema de los conductores y el tema de dos empresas. Los conductores, como bien sabéis, son personal laboral fijo y que tienen un pool allí y que su función es ser conductores. Tal vez podemos pensar que en vez de que presten una asignación concreta, pues que presten servicios. Es decir, los conductores que hay en el Gobierno de Aragón no solo llevan altos cargos, sino cuando se tienen que trasladar tres o cuatro funcionarios a la dirección provincial de Huesca o de Teruel, tienen esa disponibilidad también los conductores. Entonces, también se encargan de hacer estas tareas y estas misiones. Podríamos pensar que en vez de tener una asignación concreta, pues haya una prestación de servicios. Que un director general se tiene que ir a una comunidad autónoma vecina a verse con su homólogo, a tratar una reunión, solicite al pool que hay de conductores, que para eso están, y lo puedan llevar. Entonces, no vemos tampoco mayor problema en ese aspecto. Y con el tema de Aragón y Sarga, bueno, Aragón no es una empresa pública. Es una empresa participada al 50%. Entonces, no es lo mismo que Sarga. En Sarga, nosotros como grupo parlamentario de esta legislatura hemos sido el grupo que hemos estado de los que más activos con la problemática que han tenido sus trabajadores. Hemos realizado numerosas iniciativas parlamentarias. Hemos hecho comparecencias, preguntas. Nos hemos reunido con diversos sindicatos y representantes de los trabajadores. Y hemos estado preocupándonos por su situación. Y compartimos la voluntad de reconducir su situación laboral. Incluso ver también que hay alguna discriminación de trabajadores en cuanto a homogeneidad de trabajo, pero diferentes salarios. Lo que vemos sí que es un poquito más difícil. Y es lo que ponéis de reintegraros al Gobierno de Aragón. Porque eso habría que hacer un concurso oposición. Es una situación, es una empresa mercantil, que son pues el trabajo. Que son bomberos forestales, o son plantillas para extinción de incendios y demás. Y que tienen una temporalidad. Sí que es verdad que con la ley de montes que han modificado, lo que había de diez meses, que era más o menos el empleo que tenían, se ha visto reducido. Entonces nosotros lo que sí que os proponemos es abordar nuevamente las condiciones que tenían antes, intentar negociar que su estabilidad laboral sea mayor, intentar también abordar que, por ejemplo, en este caso, cuando haya que hacer la prevención de incendios, se haga en época no de verano, sino antes, que es cuando hay que prevenir, y que las plantillas en verano entonces estén para si hay algún incendio, como se ha disminuido ahora, y nos ocupemos de su situación. Lo que pasa que, dentro de un marco más o menos legal, porque si no, reintegrarlos a la plantilla de la comunidad autónoma no sería posible. Algo parecido, aunque no sea una empresa pública, pasa con Aramón. En Aramón también hay una serie de puestos que son estacionales, lógicamente, y es complicado además ahí sin tener mayoría de esa empresa. Entonces, en definitiva, por acabar también muy rápido, al punto, en general, totalmente de acuerdo. Estamos por una reforma de la ley de función pública, estamos de acuerdo en desburocratizar, despolitizar y simplificar la Administración. Vamos a mirar lo de los altos cargos, dentro de un límite, porque, claro, ahí es un umbral que, como os digo, en comparación a otras comunidades autónomas, 42.000 funcionarios con 77 altos cargos tampoco es un exceso, los últimos años se ha ido reduciendo, hay que reducirlo más si es posible, pero dentro de que no vaya en contra de la propia eficacia de funcionamiento de la Administración desde el punto de vista político. Y os hago la propuesta, que la podemos intentar recoger si queréis, que un porcentaje de esos altos cargos sean provenientes de la propia Administración, que suponga un ahorro, y entonces se pueda destinar esos fondos a lo que vosotros estáis proponiendo. Tema de las empresas, lo que os digo, en reunión intentar solucionar sus problemas laborales de estas plantillas, creo que Sarga son 1.400 empleados los que tiene ahora mismo, y acudir a intentar volver a una situación que tenían con anterioridad, pero dentro del marco mercantil que tienen en la actualidad. ¿Vale? Bueno, nos alegramos de que en el marco general estemos de acuerdo, pero entendemos que al ser un compromiso para una investidura, sí que creemos que habría que concretar un poco los términos para llegar al acuerdo. Nosotros, la estimación que tenemos es que existen 160 altos cargos más personal eventual, sumando el altos cargos más personal eventual, 44 directores generales, 42 asesores, 18 conductores de vehículos, 5 colaboradores, 10 secretarios generales técnicos, un asesor gráfico, director gerente, interventor general, etc. Perdona, González, es que altos cargos... Sí, no, pero estoy sumando el personal eventual también. Ah, bueno. Estoy... No, no, en todo momento me estoy referido a altos cargos de personal eventual. Personal eventual en muchas ocasiones tiene esa asimilación de un cargo de asignación política, entonces, como puede ser un secretario general técnico. Entonces, estamos incluyendo este tipo de personal aquí y estamos haciendo, desde el principio, esa valoración de esa naturaleza política que tienen estos cargos. Entonces, de esos 162 cargos, creemos que la estimación han de dejarlo en 80, es una estimación bastante realista, simplemente hacer una valoración de que la Federación de Servicios Públicos de UGT en el Ayuntamiento de Zaragoza propuso que se quedasen en 9. Entonces, el personal eventual, no los altos cargos, pero el personal eventual, sí. Por lo tanto, creemos que son cifras que no impiden el normal funcionamiento de la Administración, sino que más bien lo aligeran de una hiperinflación que ha habido en las últimas legislaturas en el proceso y por las características y las presiones que comentaba anteriormente. Entendemos, además, que, como comentabas, este tipo de cuestiones se van a regular al comienzo de la legislatura con los decretos de las estructuras orgánicas de cada uno de los departamentos, por lo tanto, estamos en perfecto momento para poder hacer este tipo de acuerdo y para que luego se plasmase en esos decretos. En la cuestión de que fuesen altos cargos funcionarios, claro, el problema es que entramos en el segundo punto que nosotros también criticamos y es que existe un porcentaje altísimo de libre de asignación. Entonces, sería solucionar un problema agravando otro, que al final, si tenemos que sustituir estos puestos por libre de asignación, aumentando la libre de asignación, que ya en estos momentos se acerca a los 700, no sería ninguna solución. Y ya en cuestiones más concretas, como se ha comentado el tema, por ejemplo, del pool de conductores, sí que es cierto que son personal, pero también es cierto que se pueden hacer otros servicios. el problema es que ahora muchas veces ese pool de conductores están allí a expensas de que alguien los requiera, algún alto cargo, un director general, y no se la requiere para prestar servicios por parte de funcionarios y no pueden hacerlos por si acaso algún alto cargo lo requiere. Entonces, este tipo de cuestiones creemos que son las que hay que recorregir y que precisamente por eso planteamos esta cuestión. Y ya que, bueno, habéis comentado vuestro documento, sí que nos gustaría también que a la hora de concretar el punto 51, que es el que saluda a la elaboración de una función pública, como es un punto tan escueto, si nos podéis aclarar exactamente a la, también con profesor de investidura en qué líneas iría, qué directrices tendría, qué objetivos, porque si no, claro, es difícil asumir un punto en el que solamente se habla de elaborar una ley de función pública. En general, en los puntos que estarían directamente relacionados con este, sí que vemos que el documento adolece de bastante ambigüedad, porque se habla de repensar el sistema de ayudas a la creación de puestos de trabajo, claro, repensar el sistema de ayudas es súper ambiguo, habría que concretar, o cuando se habla de un pacto por el empleo en Aragón, claro, son planteamientos tan genéricos y tan ambiguos que nos permite, no nos permite avanzar en el nivel de compromiso, ¿no? O cuando se dice en el punto 20, por ejemplo, impulsar desde Aragón la derogación de la última reforma laboral, que es un tema en el que evidentemente no tenemos competencias, ¿no?, más allá de que se pueda hacer una proposición de ley de las cortes, ¿no? Entonces, por un lado, si podríamos avanzar en el nivel de concreción de la medida, en los términos que la comentamos, y si estas cuestiones que están directas o indirectamente relacionadas en vuestro documento con esta medida, si nos las podríais concretar un poco porque no terminábamos de ver un poco con la orientación. Bueno, vamos a ver, yo lo de los puestos de altos cargos yo creo que son menos, Gonzalo. Vamos a ver, tengo aquí el listado, vale, pues lo cruzamos. Si por alto cargo entendemos que hay por cada departamento un secretario general técnico, un jefe de gabinete y los directores generales, esos son los altos cargos. ¿Estamos de acuerdo? No, consejero, ni siquiera. Consejero es gobierno. ¿Vale? Si quieres, hacemos una relación y vamos contrastando datos. ¿Asesores? Contando tú, contadas asesores. Te cuento asesores, sí, vale. Cuento asesores. Pero es que están los secretarios, están, si quieres, es que no entiendo muy bien si exactamente estás cuestionando que son menos o... No, yo creo que son menos, quiero decir, que son menos de los que tú dices, no son 180. Son 162. 162, bueno. Con una retribución total de 7.823.000 euros. Pero es que no sé muy bien a qué incluyes ahí, pero bueno, por no estar guardando cifras. La idea es que nosotros estamos por la labor también de intentar reducir en la medida posible el tema de los altos cargos, ¿vale? Y dentro de lo que sea posible. Esa ambigüedad. Es que yo, me gustaría saber por qué decís la mitad. En qué, es decir, en qué vasas para decir nueve departamentos y qué, y si son siete también y si son de los actuales, porque tú planteas la mitad de lo que hay ahora mismo. Entonces, también saber un poquito en qué estudios has hecho para que pongáis ahí reducir los altos cargos a la mitad. El tema de la función pública, hombre, vosotros os voy a leer lo que ponéis de la función pública. Así mismo se reformará la normativa legal reguladora de la función pública cuando dices cómo irían las líneas. Te he dicho en marco general, nosotros es la función pública que queremos intentar hacer un mantenimiento de los funcionarios independientemente de los cambios de gobierno que se mantengan en sus puestos, quiero decir, porque tengan una experiencia que aportan durante años y eso cuanto más estable sea, seguramente sea más beneficioso para la comunidad autónoma. Intentar desburocratizar trámites y demás con lo que la Administración sea mucho más ágil y esté mucho más dispuesta para resolver los problemas de los ciudadanos y despolitizar el tema. El detalle de una ley, no sé si es el foro adecuado de tal, te estoy diciendo el marco general. No, yo era porque un poco también al contexto de las conversaciones entendí, creo que se ha entendido un poco que exigíais que bajásemos al terreno concreto y nosotros hemos presentado un documento con diez medidas que consideramos concretas. Entonces, el terreno de la concreción, yo creo que, como se comentó ayer, por parte de mis compañeros, estamos teniendo un debate político que tratamos de abordar unos compromisos políticos. Entonces, si tratamos de derivarlo a un debate en el que vamos a buscar los debates técnicos, creo que tenemos que buscarlo en los dos documentos, no solo en uno de los dos. Y como en estas cuestiones que han salido al debate al hilo de este punto son cuestiones muy genéricas, nosotros tenemos vocación de llegar a un acuerdo, pero claro, a la hora de reformar la función pública no podemos simplemente basarnos en el enunciado de crear una ley de reformar, hacer una proposición de ley, un proyecto de ley de reforma de la función pública. Era en esa línea, en todo caso, nuestra vocación es de llegar a un acuerdo, pero comentabas en concreto el tema de por qué este cálculo. Entendemos que con estas de 160, entre 160, esos 162 puestos entre altos cargos y personal eventual, hemos hecho una valoración discriminando por cada una de las categorías, colaboradores, delegados territoriales, asesores gráficos, director, gerente, y creemos que coincide exactamente esa proporción para que se pueda sostener la estructura de la Administración en unas condiciones perfectas sin tener que contar con estos cargos. Hay que tener en cuenta que en el traspaso de poderes de hace dos legislaturas la anterior también hubo una rebaja sustancial y no se ha resentido la Administración. Creo que llegó a ser de 80 cargos de personal eventual. Por lo tanto, la estimación que hemos hecho ha sido en base a una catalogación de puestos, a una estimación económica y a una distribución en base a departamentos. Ese sería el criterio que hemos utilizado. En todo caso, a la hora de llegar a un acuerdo concreto si queréis, como nuestra propuesta es concreta, si queréis reformarla con un texto alternativo y lo abordamos porque yo creo que al final sería interesante tener un documento concreto con puntos, con una reacción. Entonces, como queréis introducir matices sobre nuestra propuesta, hacer la reforma que consideréis oportuna y nosotros la estudiamos y sobre lo que hemos hablado yo creo que se puede llegar a un acuerdo. ¿Lo de Sarga y Aramón lo veis correcto? Yo creo que se puede reenfocar, sí. Vale. Bueno, creo que sí que ha quedado claro. El tema sería más que hablar de qué número es el necesario y concretar algo más, que eso sí que... Esto... Pero vamos para poner un ejemplo sobre las necesidades o no. Vosotros yo creo que en el tema sanitario, por ejemplo, estáis en contra del área única. Entiendo, ¿no? Vamos, en el mapa sanitario yo creo que podemos manifestar en contra del área única y unificar todas las áreas porque era perjudicial para la atención sanitaria. Claro, eso, llevado a lo esto, es decir, si queremos volver a las áreas sanitarias, evidentemente, hay que poner equipos de dirección en cada una de las áreas pero tiene muchas ventajas más asistencias. Por lo tanto, no es matemático el mejor una cosa u otra. Es verdad que hay que definir, reducir al máximo en las mismas líneas que además yo creo que hay bastantes posibilidades de acuerdo y concretar más en lo que es necesario para el funcionamiento de la administración con esos principios que en el acuerdo hemos manifestado absolutamente. De acuerdo, en todo caso, sí que creemos que debería constar algún tipo de criterio numérico, no solamente la filosofía. Y solo puntualizar una cosa por si acís el documento, en nuestro programa sí que hay medidas concretas. Os apunto de la 176 a la 180 hay medidas mucho más explicativas, es decir, que así será más fácil llegar a ese acuerdo, sobre todo con el tema de la libre designación en el vuestro sí que no hemos encontrado medidas concretas. Sí que tenemos Begoña en el programa electoral a partir del apartado 5 que en la página 143, aparte de introducir la organización administrativa y la transparencia, hay varios ítems de la función pública que es aparte de la página 167, o sea, que desde luego tenemos. Yo remito al nuestro por si os puede servir de ayuda. Bueno, si os parece pasamos al siguiente punto que es las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación en la compra pública. Lo primero, si queréis, expongo un poco la medida. Fundamentalmente es recalcar la importancia que tiene la compra pública tanto desde un punto de vista cuantitativo que se supone alrededor entre un 16 y un 18,5% del PIB como cualitativo ya que se realizan las principales obras, servicios y suministros a través de la compra pública, lo que lo convierte en un instrumento a través del cual poder orientar la política económica. Actualmente, la contratación pública se basa solo en unos criterios objetivos que son las condiciones técnicas, el precio y la aplicación de unos principios que son la libre concurrencia y la publicidad. No teniendo en cuenta otros principios más importantes de carácter ético, social y solidario como el fomento de empleo de personas, a colectivos desfavorecidos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el empleo de la calidad y con derechos y la protección ética y responsable. Claros ejemplos de esto, para cambiar esta tendencia, puede ser la inclusión de las cláusulas sociales que permiten discriminar positivamente a favor de aquellas empresas, de microempresas, pequeñas empresas, empresas de economía social y solidaria o de inserción o productor de comercio justo, aquellas que aporten estabilidad y calidad en el empleo. Mediante la aplicación de estas cláusulas propuestas se consigue, además, de la realización de esas obras y de la prestación de servicios, una rentabilidad social que supone una inversión que contribuye, por un lado, a disminuir el gasto público destinado a estos fines, a través de programas sociales, rentas básicas, subsidios por desempleo o gastos sanitarios y, por otro, a generar ingresos en la hacienda pública a través del IRPF, el IVA y la Seguridad Social. Es decir, hay muchas ventajas. Permiten mejorar la situación sociolaboral de los sectores de población más desfavorecidos, permiten mejorar la calidad del empleo, permiten el acceso a la contratación pública a pequeñas empresas, reducen el gasto público destinado a rentas básicas, añaden una herramienta a la cohesión social, fomentan el uso de energías renovables y medidas de ahorro. La contratación pública debe ser una herramienta jurídica de los poderes públicos al servicio de la mayoría social. Es decir, debe fomentar la cohesión social, la redistribución de la riqueza, la igualdad y la justicia. Desde la Administración pública, consideramos desde Podemos que no se puedan parar ni fomentar la precariedad. Consideramos que es viable jurídicamente. Hay una nueva directiva de contratación pública europea del 2014-24, aprobada en el Parlamento europeo y en el Consejo. Existe un informe del 1-2015 del 17 de marzo de este año de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la cual dice que la inclusión de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental no vulnera el ordenamiento 7 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, jurídico español, ni el derecho de la Unión Europea, siempre y cuando no sean discriminatorias y se respete el principio de publicidad. También existe una sentencia del Tribunal Supremo del 23 de mayo del 97, en la cual se dice que la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público y, por tanto, se debe tener presente y favorecer por parte de las Administraciones públicas la inclusión de cláusulas sociales en los conciertos públicos que eliminen los diferentes desequilibrios tanto económicos como sociales que impiden un adecuado progreso de la sociedad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado recientemente que incluir cláusulas sociales en los contratos que realizan las Administraciones es perfectamente legal. Así que, desde Podemos, lo que solicitamos es una medida en tres meses de la modificación de la normativa sobre la contratación pública en Aragón, incorporando con carácter general en los pliegos de contratación un mayor peso a las ofertas realizadas por cooperativas, sociedades laborales, empresas de carácter social, UTEs de microempresas, asociaciones y entidades sin ánimos de lucro, criterios sociales y laborales, empresas que contraten personas de colectivos en situación vulnerable, en condiciones laborales en condiciones laborales no precarias, empresas que tengan políticas retributivas igualitarias entre hombres y mujeres, así que faciliten la conciliación familiar. También, criterios ambientales y de proximidad, criterios de contratación con empresas cuyos beneficios repercutan de nuevo en el territorio y tributen en Aragón, promover contratos modulares y no del conjunto de la actividad y también consideramos que los contratos menores deben incluir estas cláusulas sociales. Además, hemos añadido un punto sobre las deudas previas con Hacienda Pública o Seguridad Social, artículo 66.2 en relación al artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 3.2011 del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el que se considera que excepcionalmente y consideramos que estamos en una situación excepcional cuando así sea conveniente para los intereses públicos la contratación de la Administración General del Estado y los entes organismos y entidades de ellas dependientes con personas que no estén clasificadas podrán ser autorizadas por el Consejo de Ministros previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. En el ámbito de las comunidades autónomas la autorización será otorgada por los órganos que éstas designen como competentes. Esto es, se puede hacer una autorización especial o excepcional y con el precio del contrato asegurar la regularización de los pagos tributarios o de la seguridad social pendientes. Así pues, proponemos que se permita acceder a licitaciones públicas a personas físicas o jurídicas que puedan encontrarse en situaciones deudoras con la Hacienda Pública Estatal o Autonómica y o la Seguridad Social con el objeto de permitirles acceder a un contrato que les permita recuperarse de su situación, lo que llamamos una segunda oportunidad. Entiendo que discutimos sobre el documento que nos habéis presentado con todo lo que has comentado tú. Vamos a ver, no solamente estamos absolutamente de acuerdo sino que yo he sido alcalde bastantes años de un pueblo y hay muchos alcaldes en el Partido Socialista que han intentado repetidamente estas cuestiones avanzar. Muchas de ellas han sido aceptadas pero muchísimas de ellas las han recurrido y las han perdido. Por lo tanto, estando de acuerdo yo te voy a ir proponiendo algunas cuestiones para tener seguridad jurídica de que vamos avanzando en esa dirección. Y no solamente de que vamos avanzando sino que en aquellas cuestiones que ya se pueden hacer porque efectivamente si está el informe del Consejo Consultivo de Contratación de la Comunidad Autónoma hay otros informes y tal que avanzan más sobre ese tema y incluso te voy a ir diciendo qué cuestiones podríamos ir completando en este texto y si nos parece bien pues ya simplemente sería pasarlo a escrito y ratificarlo. Cuestiones que se pueden ver como problemas pero claro hay tres niveles tres marcos jurídicos en los que nos tenemos que basar uno al nivel europeo no está solamente la directiva que tú has dicho sino la directiva de la Constitución Pública del 2004 está también la normativa española que se está cambiando además se está haciendo informes para cambiarlos y la aragonesa que es así que tenemos toda la potestad mientras no entre en colisión con las otras de modificarla sin ningún problema. Entonces dentro de esa dirección yo os voy a decir primero empezando desde el primer momento en base a vuestro documento que antes de los tres meses desde luego desde la formación del nuevo gobierno se promoverá la modificación ¿por qué digo? porque desde luego lo que tiene que mantenerse clara es la voluntad política como comentabais que la voluntad política se vea que hay que empezar ya antes de los tres meses incluso antes de plantear las medidas de modificación el resto podría quedar igual en estas tres líneas menos en una cuestión es decir con carácter general en los pliegos de contratación decís un mayor peso a las ofertas realizadas a nosotros lo que nos comentan es que en algunos casos puede ser en la valoración y en otros casos también puede ser en el propio objeto del contrato es decir condición sine qua non para acceder a la contratación entonces os propondríamos que la modificación fuera con carácter general en los pliegos de contratación bien en el propio objeto del contrato o dando un mayor peso a las ofertas realizadas esa es un poco es en la misma línea que lo vuestro pero completando un poco sobre todo teniendo más seguridad jurídica los puntos quedan iguales no hay ninguna cuestión sí que añadiríamos después una cuestión después de los puntos decir con las limitaciones legales sometidas al criterio de la junta consultiva de contratación administra de la comunidad autónoma y siguiendo las que fueran objetos de limitación legal un compromiso de presentar en las cortes de Aragón la que se llama una iniciativa legislativa a las cortes generales para su modificación a nivel estatal eso ya es no solamente un compromiso político sino que es un compromiso político para aprobar en las cortes y defenderlo en las cortes generales para la modificación y en aquellas otros como temas europeos promover las reformas ahí sí que en Europa lo único que podemos hacer es promover las reformas pertinentes para estas cuestiones esa sería y en el último párrafo vuestro yo sí más o menos parece luego lo pasaríamos es decir la modificación de la normativa también promoverá contratos modulares y no del conjunto de la actividad eso simplemente tiene un límite legal que es que no suponga que no siempre que no supongan fraccionamiento de contratos que hay siempre normalmente nosotros desde luego somos partidarios de contratos pequeños precisamente porque permiten a muchos autónomos a muchos pequeños empresarios acceder el problema cuando muchas veces eso lo que te declaran es que oiga usted usted está fraccionando el contrato siempre con esa cláusula de decir que no suponga un fraccionamiento estamos dispuestos no solamente a promover sino añadir a impulsar esa sería una propuesta concreta digo la cuestión si esto ahora es leído pero realmente se podría casi avanzar a expensa simplemente del texto pero yo creo que la habéis podido seguir porque tampoco hay muchas modificaciones son pequeñas modificaciones a lo vuestro incluso añadiendo o dando más seguridad o dando allí donde hay un problema legal una salida de voluntad política y de modificación legislativa vamos a ver una cuestión sobre este tema coincidiendo absolutamente con el portavoz nosotros desde las administraciones todo el tema el tema por ejemplo de criterios de proximidad se cae absolutamente quiero decir que hay que hay cuestiones ahí que nos están diciendo hoy que imposible nos lo están diciendo los altos funcionarios hay cuestiones cada vez se nos está imponiendo más el criterio económico el criterio económico y desestimando más de los pliegos otros criterios esta sentencia que comentáis del año 97 no el mejor precio sino la oferta más favorable entendido al interés público cada vez está desapareciendo más de los criterios de los altos funcionarios estoy diciendo porque las leyes de subvención y estas cuestiones se están moviendo yo pienso absolutamente igual que él que que Javier en ese tema ahora también estoy de acuerdo el fraccionamiento de contrato y se está mirando con lupa absolutamente en todas las administraciones públicas es un elemento y coincido como el tema de ayer que estuvimos hablando donde no tenemos competencias o no tenemos las suficientes como el tema de la reforma laboral que acabas de comentar me parece Gonzalo donde no tenemos suficientes competencias o como este de promover las propuestas legislativas que es lo que nosotros deberíamos hacer para cuando en Madrid desaparezca la mayoría absoluta actual Bueno el criterio legal o las consultas legales que tengamos que hacer al respecto vamos yo aquí tengo lo que es las cláusulas sociales que aplica la diputación de Guipúzcoa es decir existen el tribunal superior de justicia vasco ha dicho que que adelante que no hay ningún problema evidentemente fue recurrido etcétera por lo tanto no vemos nosotros esa imposibilidad de poderlas aplicar entonces si nosotros lo que queremos es saber si hay un compromiso de ponerlo en marcha de que sea extensible y que sea para toda la para toda la administración para toda la compra pública vale si nos queréis pasar la propuesta para que podamos también estudiarla y ver si se acoge a las líneas principales que hemos presentado aquí prácticamente han sido han sido lo mismo que vosotros simplemente con algunas matizaciones allá donde no sea posible efectivamente las cláusulas sociales es posible es posible en otros tipos de cláusulas también que planteéis es posible sin embargo hay otras cuestiones que sí que los juristas incluso ponen alguna pega más pues le decimos donde sea posible según que además según el consejo consultivo de contratación perfecto porque es a quien tenemos que hacer caso en principio en el gobierno donde no sea posible compromiso político de modificación legislativa y no simplemente un compromiso político sino ya un compromiso de tramitación en las propias cortes de una iniciativa legislativa simplemente yo creo que y en los puntos ni se toca uno o sea porque estamos de acuerdo del primero hasta el último y también en los contratos pequeños incluso ponemos no solamente eso sino no solamente promover sino impulsar yo creo que es bueno impulsar que ese tipo de contratos pero siempre y cuando el tema del afraccionamiento os lo pasamos pero vamos yo creo que no habría grandes problemas en este caso porque prácticamente cogemos vuestro texto con alguna modificación ¿de acuerdo? Bueno pues la tercera medida le hemos llamado procedimiento de emergencia ciudadana PEC y en nuestro programa recogíamos un poco el tema de la situación de emergencia social que vivimos con personas que no pueden hacer frente a las necesidades vitales básicas y proponíamos que la comunidad autónoma de Aragón promoviera e implementara en el ejercicio de sus competencias en materia de procedimiento administrativo una ley de procedimiento de emergencia ciudadana el objetivo de esto es acortar los periodos de tramitación administrativa que impiden la provisión efectiva de los servicios públicos esenciales para las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad esta declaratoria y esta activación conllevaría la priorización presupuestaria su inserción en la planificación la obligatoriedad de acuerdo y colaboración entre las administraciones públicas tramitadoras para poner fin a la emergencia identificada esto significa también que ningún cargo electo y cargo nombrado por el gobierno o las cortes desarrollaría ningún gasto superfluo que no cobraría dietas que no se desarrollaran caterings o no se destinará ninguna partida a publicidad institucional hasta que no estén todas las ayudas de carácter social garantizadas esta garantía se podría plasmar en un decreto ley que podría aprobarse en el primer consejo de gobierno realizado al efecto como consecuencia también del carácter de urgencia o de emergencia social que la situación de la población aragonesa requiere en el decreto ley de medidas de emergencia social además de concretar las medidas que vamos a señalar a continuación se especificarían las modificaciones normativas que fueran pertinentes y el carácter esencial que implicaría la garantía de ampliación de crédito si así se requiere las medidas concretas creo que son bastante conocidas en cuanto a la garantía de ingresos pues el ingreso aragonés de inserción para una gestión efectiva de estas propuestas y para desbloquear el colapso sería necesario un refuerzo de personal y una reorganización del personal que existe y el cumplimiento de la normativa que regula la prestación mantener el carácter esencial de la prestación que significa que es una obligación y es una responsabilidad pública cumplirla el tema de la ampliación de crédito para la prestación que está contemplada y que se ha incumplido y que es exigible incluso mediante acciones judiciales el tiempo máximo de gestión 15 días desde la entrada de la solicitud para lo que sería necesario el refuerzo en el número de personal y sería necesario también una simplificación del proceso el IAI no puede ser embargable se actuaría contra las entidades bancarias que lo hicieran y también tendría que haber mayores garantías a las personas solicitantes y perceptoras o sea que funcione la comisión de reclamaciones que ya existe esto con respecto al IAI luego están las ayudas de urgencia que existen que también tienen carácter esencial que han de ser prestaciones esenciales y vinculadas a las entidades locales tiene que haber una regulación básica para asegurar la igualdad de condiciones en todo el territorio proponemos que sean complementarias con los programas de reparto de alimentos y que no sean embargables con respecto a la pobreza infantil por un lado ayudas de apoyo a la integración familiar que tendrían que tener también el carácter esencial de prestación y la obligación de los beneficiarios de gastos de necesidades básicas de los menores que está en el catálogo de servicios sociales tendría que ser una ayuda complementaria del IAI y no complementaria de las becas de comedor y se podría recurrir también aquí al fondo de pobreza infantil por otro lado el reglamento de acceso a guarderías y a escuelas infantiles en el que se tiene que priorizar la situación de familias en situación de pobreza y de exclusión social y en tercer lugar retomar el programa de refuerzo escolar ya para el inicio del curso 15-16 con respecto al tema de la vivienda de la vivienda digna el alquiler social cobertura al 100% de los solicitantes de las ayudas al alquiler social cobertura al 100% de los solicitantes que cumplan los requisitos de las ayudas económicas directas con baremo progresivo las familias bajo umbral de la pobreza que no supongan más del 30% de sus ingresos y la ampliación de la red de bolsa de vivienda para alquiler social tanto en cuestión de cesión de vivienda pública como de entidades bancarias con respecto al acceso al sistema de salud poner en marcha un programa de financiación de medicación para pacientes diagnosticados como crónicos o con dependencia y en situación de pobreza y exclusión social la modificación con criterios de mayor cobertura del programa social de atención sanitaria y la reducción de las listas de espera y con respecto al tema de la dependencia dejar de realizar las reclamaciones retroactivas por ingresos percibidos como consecuencia del retraso en las notificaciones de las resoluciones y la previsión de la incorporación al sistema de las personas en situación de dependencia con grado 1 que no está previsto su presupuesto un poco esto sería pues así como lo más básico bueno lo primero lo que has comentado aquí no forma parte del decálogo que estamos debatiendo entonces una cosa es que concretemos en ciertas medidas y otra cosa es que incluyamos cuestiones como las que tú has incluido que no aparecen en el decálogo que está aquí el decálogo que yo que hemos podido leer el punto número 6 después de haberlo leído yo desde luego nosotros estábamos absolutamente de acuerdo con la filosofía que se planteaba de hecho yo mi vamos el planteamiento que os queríamos hacer de entrada es que estando absolutamente de acuerdo es más nosotros dijimos ya durante campaña electoral que el primer compromiso si llegábamos a gobernar la comunidad autónoma era poner en marcha la renta básica social que además queremos cambiarlo por lo que es el IAI de hecho también aquí durante las cortes bloqueamos esa modificación para que no desapareciera hablamos también de poner en marcha un plan de exclusión social hemos hablado por supuesto del tema de la dependencia de lo que están sufriendo los más de 60.000 aragoneses que no están recibiendo la ayuda después de tener reconocido el derecho y así en largo etcétera casi se podría resumir en una dignificación o una recuperación de un estado del bienestar entonces por tanto la filosofía estábamos de acuerdo en lo que aquí aparecía recogido hoy más que una propuesta ha sido casi o sea más que un descenso ha sido un planteamiento casi te diría de gobierno de gobernabilidad entonces si queréis que veamos ese detalle lo tendríamos que conocer previamente porque no tienen nada que ver lo que nos habéis planteado en este decálogo a esas materias que las tendrá que hacer un futuro gobierno el día de mañana eso por un lado entonces yo respecto a lo que estáis diciendo en este punto ningún problema a excepción de una cuestión yo solamente me comprometo el Partido Socialista solamente se compromete a atender a los problemas de los ciudadanos que efectivamente sufren esa emergencia después de estos cuatro años si para ello contamos con unas partidas presupuestarias que me permitan priorizar esas políticas sociales quiero decir que por nuestra parte ningún problema en priorizar como tiene que ser las políticas sociales en estos próximos cuatro años pero para eso vosotros también nos tenéis que comprometer en apoyar esos presupuestos que permitan llevar a cabo todas las propuestas que nos estáis planteando y que podemos debatir si nosotros echando un vistazo a a vuestras propuestas a las que nos entrasteis aquí no las del programa claro sí que veíamos que que es un planteamiento a medio y largo plazo de cuatro años ¿no? y lo que intentábamos con el procedimiento de emergencia ciudadana era identificar medidas de carácter inmediato y urgente que tengan impacto directo y rápido en el bienestar de las personas y de las familias porque se vive en una situación de una distribución muy injusta de la riqueza ¿no? entonces nos parecía que 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 estas medidas son como como muy básicas mega básicas como un poco ABC de de por donde tirar para adelante ¿no? y que y que efectivamente son de urgencia no no son a medio plazo pero Esther por ejemplo para nosotros es de urgencia poner en marcha una renta social básica por ejemplo para nosotros es una es una medida de emergencia seguramente a lo mejor para otros grupos cuando esto se tenga que debatir es recuperar el IAI se me ocurre un ejemplo o otro tipo de cuestiones entonces para mí para nuestro grupo lo que estaba muy claro es que la situación de emergencia en Aragón para tantos miles de aragoneses que están sufriendo en estos cuatro años está clara es decir que hay muchos problemas que resolver desde distintos ámbitos educativo dependencia políticas sociales un poco la filosofía que vosotros estabais planteando pero que desde luego para atender a esos problemas de emergencia lo que es necesario sí o sí sí o sí es tener partidas presupuestarias que permitan acometer esas reformas y que permitan sobre todo parar esa sangría que en este momento los aragoneses están sufriendo entonces si yo no tengo un compromiso o un acercamiento por parte en este caso vuestro es decir efectivamente si estamos de acuerdo en la filosofía general de poner medidas encima de la mesa que para hacer frente a esta emergencia porque claro yo ahora podría decir ¿estoy de acuerdo? de hecho ya te lo digo estoy de acuerdo con este decálogo que nos habéis presentado este punto número 6 estoy de acuerdo únicamente como habláis siempre de que para llevar a cabo hace falta una prioridad presupuestaria yo puedo decir que sí pero evidentemente puedo decir que sí con la vamos es decir claro puedo decir que sí con la merma que tengo es decir yo al final represento a la fuerza mayoritaria de la izquierda pero evidentemente para aprobar la mayor voluntad política de un partido político se refleja en los presupuestos que tú aquí traes en esta cámara desde luego la disponibilidad absoluta del partido socialista es que si llegamos a gobernar es que las políticas sociales van a ser nuestra carta de presentación y nuestra máxima apuesta pero claro para yo poder llevar a cabo y poder responder a esos problemas o tengo unos presupuestos que me los apoyan las fuerzas políticas o difícilmente me puedo comprometer porque lo que estoy haciendo es generar una falsa expectativa que luego no voy a poder cumplir si no tengo partidas económicas con las que poder acometerlas Sí, yo creo que nos haría falta asesoramiento técnico para ver cómo podríamos sacar adelante estas ayudas que son de urgencia no son pensando en los presupuestos que se aprueban a final de año creo Además Esther piensa que los presupuestos vigentes actuales son los del Partido Popular o sea que el gobierno que entre cuando corresponda no va a gestionar su presupuesto es decir lo que queda es un presupuesto del Partido Popular es decir que ya estaríamos hablando del presupuesto del año 2016 que es decir que eso yo creo que los que estamos aquí somos conscientes de ello Sí, no esta medida no va para el presupuesto del 2016 va para el de este año Sí entonces tendríamos que ver Pilar cómo podemos Perdona un momento pero es que para este año habrá que hacer modificaciones presupuestarias en los presupuestos y para cuatro años habrá que aprobar presupuestos porque el mundo no se acaba en las elecciones generales de noviembre o diciembre hay una legislatura de cuatro años El mundo no se acaba El mundo no se acaba Esto es un procedimiento de emergencia ciudadana entonces si lo queremos sacar adelante es de emergencia tenemos que ver cómo lo hacemos Efectivamente Lo de diciembre no es otra cosa No, si además yo creo que de hecho el intentar imprimir la mayor celebridad posible a este tipo de reuniones es precisamente por eso está muy bien que nosotros nos sentemos y podemos llegar a todo tipo de acuerdos pero yo creo que tanto en vuestra cabeza como la nuestra está encontrar cuanto antes soluciones para responder a los problemas de la gente que está en la calle Eso está así Ahora bien esas medidas de emergencia solo se podrán llevar a cabo si hay modificaciones presupuestarias porque si no yo desde luego no tengo la fórmula si la tenéis pues perfecto pero yo solamente la encuentro a raíz de hacer modificaciones presupuestarias claro es que seguramente es lo que hay que hacer y y ¿Pero con apoyo? ¿Con apoyo? Bueno estamos en un momento previo yo creo que al debate que estáis planteando porque en estos momentos estamos hablando de una serie de compromisos de cara a la investidura entonces es difícil abordar compromisos posteriores sin haber andado este camino previo entonces estamos hablando de desarrollar una serie de medidas en esta como en el resto de apartados o en todas las medidas que habéis planteado vosotros en este documento evidentemente también el desarrollo de todas estas medidas requiere un presupuesto en todo caso ese es un debate posterior que no podemos desarrollar ahora porque ni siquiera existe un presidente de la comunidad no se puede avanzar un debate sin que haya ni siquiera un anteproyecto de presupuesto si simplemente te digo Gonzalo si la voluntad política nuestra es recoger absolutamente el sentir de este apartado de atender a esa emergencia a través sobre todo de una dignificación del estado de bienestar y de distintas políticas sociales y distintas fórmulas te digo que sí yo también te digo ese es mi compromiso pero evidentemente evidentemente aceptando esa parte vuestra yo también esperaría que vosotros dijese si desde luego vosotros estáis por llevar adelante estas soluciones contaríais con nuestro apoyo desde un punto de vista de presupuestario porque si no yo no las podría llevar a cabo a eso es a lo único que os quiero hacer vamos llevaros la reflexión si yo creo que el escenario que estamos agarrando en estos momentos es producto de unas elecciones en el que hemos quedado dos fuerzas muy igualadas vosotros con 18 escaños nosotros con 14 y con esos 18 escaños en esa búsqueda de la de la investidura hay un tramo importante hasta los 34 que son requeridos para aprobar presupuestos etcétera entonces en todo ese recorrido que hace falta hace falta para recorrerlo lograr una serie de compromisos y eso es lo que estamos planteando y en ese contexto estamos planteando pero una cuestión es ese recorrido que es en este momento y otra cosa es el intentarlo vincular a cuestiones posteriores evidentemente nosotros si estamos haciendo unas propuestas políticas nuestra actitud política va a ser coherente con las medidas que estamos planteando pero una cuestión es nuestra coherencia y otra un compromiso que vaya más allá del debate que estamos teniendo porque sería salirnos del marco que nos hemos dotado y que entre las dos partes nos hemos reconocido que es única y exclusivamente como acordamos el primer día hablar de la investidura no hemos hablado ni de otras instituciones ni de otros procesos distintos entonces sí que lógicamente nuestra actitud política va a ser sacar adelante nuestra actitud política en el parlamento va a ser sacar adelante estas medidas y le va a ser incoherencia en cada uno de los pasos que haya pero ahora de lo que estamos hablando desde este en concreto precisamente porque estamos hablando de este en concreto yo acepto la redacción con alguna matización que os pueda hacer pero evidentemente yo tengo que añadir al final porque no quiero decepcionar a la gente que confío en nosotros y a los que no entonces yo ahí os pido que tendríamos que añadir que se articularán las medidas presupuestarias necesarias para priorizar esta serie de medidas que queremos llevar a cabo porque yo mi compromiso político es atender a todas estas cuestiones pero sé perfectamente que si no tengo un respaldo presupuestario detrás no lo voy a poder realizar nuestro compromiso a falta de que lo validásemos pero yo creo que podría ir en la línea en cuanto se refiere a un plan de emergencia que está referido a modificaciones presupuestarias inmediatas para sacarlas adelante no más allá comprometer el debate del presupuesto del año que viene porque no podemos debatir un presupuesto sobre el que no tenemos ni siquiera un anteproyecto en la mesa únicamente simplemente como matiz poníais que había que tener una obligatoriedad de acuerdo y colaboración con las administraciones hombre desde luego yo creo que por parte del gobierno y en este caso por parte del partido socialista nosotros desde luego intentaremos que esas administraciones puedan colaborar trabajar conjuntamente pero también somos conscientes que cada administración es autónoma por tanto obligar difícilmente en todo caso entiendo que estamos hablando sobre el documento desarrollado que ha comentado Ester no sobre el punto concreto o sobre el punto concreto sí pero entiendo que nuestro compromiso para implementar estas medidas de forma inmediata iría más allá en línea un poco de lo que nos demandabais ayer de que hubiese un desarrollo que concretase las medidas entonces eso es lo que hemos hecho hoy es desarrollar este punto desarrollarlo entendemos creo que coincidimos en que tanto en la prioridad para nosotros esta cuestión es básica es una de las cuestiones del decálogo que forman parte de nuestro ADN es una prioridad nos alegramos de compartirla y también creo que compartimos que abordar esto de una forma realista requiere una pluralidad de medidas no se puede atacar con una concreta sino que requiere desde los servicios sociales distintas medidas y distintas cuestiones concretas entonces en ese sentido los hemos desarrollado y sí que creo que a falta que como dijimos el primer día que los acuerdos aquí los va a validar posteriormente cada organización en sus órganos pero para la cuestión concreta en la medida en la que se desarrolle o sea se admita estas medidas concretas las modificaciones presupuestarias podría ir por ahí ese punto que comentabas bueno pues el tema es eso exactamente yo conocía el texto del decálogo entonces esas medidas que vosotros queréis plantear como ítems de ese punto pues las deberíamos conocer nosotros de la misma manera que nosotros también tenemos nuestras medidas para hacer frente a esto que consideráis habéis llamado vosotros durante este tiempo de emergencia social entonces desde luego yo simplemente os hacía una pequeña matización del propio texto del decálogo donde hablabais aquí la obligatoriedad de acuerdo entonces que yo creo que hay que tener una actitud e intentar una capacidad de hablar y dialogar y consensuar con todas las administraciones para que acuerden es decir para que colaboren en esta situación de emergencia pero que obligatoriedad como tal no existe porque cada administración como bien sabéis es autónoma simplemente es el detalle también si queréis porque nos basábamos un poco también en el punto 4 de vuestro documento de aprobación de una ley de medidas urgentes contra la exclusión social que atienda a las situaciones de emergencia social entonces si queréis comentar un poco como atenderíais las situaciones de emergencia social como que implementación haríais y si queréis comentar también aunque sea algo tal vez más a medio plazo el tema de la renta social porque hasta 2016 quedan muchos meses no vamos a ver la renta básica era nosotros lo hemos dicho por este va por pasivo y por circunstancial que es la primera medida que se tomará lógicamente implementando presupuestariamente lo que se tenga que implementar y ahí claro habrá que tener coherencia con el apoyo político tendrá que ser también un apoyo presupuestario porque los presupuestos son priorizar y hacer mayoría de los presupuestarios la renta básica nosotros la podemos el proyecto de ley nuestro la proposición de ley es del 2012 evidentemente habrá alguna cosa que cambiar pero pocas pero la podemos dar ahora para que la conozcáis y la proposición de ley también sobre medidas urgentes no es algo que van a ganar el programa de legislación pero también lo presentamos aquí en el parlamento anticipadamente y que va en varias cuestiones hay desde un programa hay seis programas de actuación desde ayuda a la contratación a determinados colectivos a través de los ayuntamientos el programa de inclusión activa el programa de garantía de suministros vitales el programa de garantía alimentaria el programa de garantía de vivienda y el programa de garantía educativa esos seis son las líneas pero vamos lo podemos entregar ahora para no hacer una exposición amplia os lo entregamos las dos la proposición de ley de renta básica en ese caso no es una renta de ciudadanía es una renta social básica que sustituye el IAI porque lo complementa porque el IAI entendemos que es para familias con problemas de sustitución no, el IAI desaparecería porque el IAI va solamente a familias desestructuradas por lo tanto hay que además ayuda económica temas de implementación social etcétera la renta social básica en algunos casos sí que sería eso pero en otros casos simplemente es el problema económico solucionar el problema económico pero os pasamos las dos cuestiones para que las conozcáis unas del 2012 y las otras del 2014 de noviembre del 2014 exacto entonces porque es amplia pero son esas seis medidas pero que tampoco estaban cerradas a otras sí bueno nosotros en este procedimiento de urgencia lo hemos elaborado con asesoramiento de personal técnico de servicios sociales de EGEA entonces sería posible también el contar con ese asesoramiento para ver cómo se pueden cómo se podrían implementar las medidas ¿no? en concreto oye una pregunta habéis hecho un cálculo más o menos estimado de este procedimiento de emergencia ciudadana ¿cuánto costaría más o menos el presupuesto? yo creo que técnicamente es inviable sin acceder a datos que no están al acceso de la ciudadanía porque muchos de estos casos están sujetos a protección de datos entonces no tenemos datos en caso de situaciones de vulnerabilidad y es muy difícil hacer una valoración en ese sentido precisamente por esa limitación ya lo que pasa es que el compromiso es importante yo creo que es verdad que cara a la ciudadanía si no nos comprometemos a darle un meneo al IAI o sea que los casos se puedan resolver en 15 días o que pues la verdad es que hacemos la risa o sea sí que es absolutamente de acuerdo verbalmente sí sí pero evidentemente yo para poder comprometerme para poder actuar para poder actuar en un económico es decir yo puedo actuar con una serie de medidas sí o sea yo que mi compromiso y mi voluntad política oye mi programa electoral tiene dedicado a estos asuntos más de 60 páginas por tanto voluntad compromiso y no de ahora es decir el estado del bienestar en este país se puso en marcha por un gobierno socialistas entonces el compromiso todo pero evidentemente aparte de compromiso creo que también hay que traer realismo entonces yo te digo compromiso sí pero evidentemente para poder llevar a cabo ese compromiso hace falta partidas presupuestarias sí pero de la misma manera que nos solicitáis a nosotros ese detalle ayer por ejemplo lo dijisteis hoy que traemos ese detalle decís que no lo podéis ver porque estáis de acuerdo solo con el párrafo inicial que en el que espera no es así no es así Pablo no no es así yo el detalle lo acabo de conocer ahora Pablo sí pero igual que nos exigíais ese detalle y lo hemos traído hoy pero tenemos derecho a conocerlo sí por supuesto pero cuando nos preguntáis cifras concretas para ese detalle y vosotros ponéis una frase en vuestro documento que no iba nada más entonces el detalle tiene que ser o para todos o para nadie sí sí pues fíjate si yo te estoy diciendo que de acuerdo que de acuerdo que tenemos que tenemos absolutamente coincidencia en este asunto entonces yo te digo yo adquiero el compromiso de lo que aquí estás diciendo si además queremos bajar al detalle incluir más medidas vosotros proponéis porque evidentemente nuestro programa electoral también han colaborado los expertos en servicios sociales evidentemente evidentemente ahora bien de esa misma manera yo también te digo cuando llegue la hora de poner en marcha estos acuerdos y estos propósitos hace falta modificaciones presupuestarias y hace falta mayorías parlamentarias si tenemos claro que esas partidas presupuestarias van a ir dirigidas a estas medidas cuando llegue ese momento vuestro compromiso es apoyar para que salgan adelante ya está no hay nada más en todo caso lo que yo quiero decir con esto es que todas las modificaciones presupuestarias valdrían en cualquier sentido porque lo que lo que ha propuesto esa renta básica que se le llama así que tiene dos líneas en vuestro programa no es más que unir ahí con otro nombre perdonad pero no puede quedar esto o sea nuestra renta básica es en el 2012 cuando nadie hablaba de renta básica prácticamente y es una proposición de ley completa desde el artículo 1 hasta el final entonces en el programa no en el documento que os hemos dado es simplemente para que vires un es una especie de índice índice para luego ir al programa electoral el programa electoral no es una línea y desde luego en concreto con la renta básica con la renta básica evidentemente porque lo que hacemos es hacernos referencia a lo que nosotros ya hemos firmado y hemos presentado que es el proyecto es una proposición de ley no es ninguna tontería esto no es ya voluntad política es voluntad política plasmada en una proposición de ley y evaluada económicamente evaluada económicamente aproximadamente 60 millones de euros más que lo que cuesta ahora el IAI aproximadamente y basada en otras rentas sociales básicas que están funcionando y que hemos ya comprobado que funcionan satisfactoriamente y dentro de los objetivos por lo tanto es una proposición de ley que ahora os daremos completa pero publicada en las cortes ya desde hace tres años y tanto también en el tema de emergencia que es menor hace menos tiempo con una serie de medidas por lo tanto no es dos líneas sino que son dos líneas que hacen referencia a una proposición de ley ya presentada en estas cortes hace tres años y que además es más que concreta en el tema que no dudo que pueda ser mejorable como todo en esta vida que podrá ser pero desde luego está y está además funcionando en otros sitios curiosamente siempre sitios con gobierno socialista yo pediría un poquito de respeto a una cuestión ese tema ha sido nuestra primera medida que hemos dicho Javier Lambán que si consigue el apoyo para la investidura iba a tomar entonces como chascarrillo de que es una línea me parece bien te acaba de decir Javier que ha sido un tema debatido en esta cámara y demás y es más está hasta cuantificado por eso preguntaba antes lo hacía simplemente por curiosidad llevar esta iniciativa nos costaría 50 o 60 millones de euros más de lo que cuesta el IAE actualmente entonces vamos a ver estamos intentando dar un acuerdo estamos en un punto que hemos dicho que estamos de acuerdo simplemente hemos hablado del detalle de ayer y hoy pero lo decíamos simplemente porque no teníamos ahora mismo todo el detalle de las medidas que Esther ha comentado nosotros también tenemos más medidas en temas sociales me gustaría un poco que recondujemos al debate porque yo creo que no ha habido ninguna salida de tono de nadie y estamos tratándonos de igual a igual y en ese sentido tampoco nos gusta que haya cierto en algunos momentos tono de tutelaje en ese sentido las dos fuerzas estamos tratando de tú a tú y estamos tratando de llegar a un acuerdo Gonzalo en algún momento no es que como ha sugerido que entonces me gustaría reconducirlo simplemente creo que estábamos llevando una línea de acuerdo creo que sería positivo cerrar la sesión en esa misma línea pero en el sentido reconocernos que las dos partes estamos exactamente en igual de condiciones vosotros habéis presentado unas medidas más desarrolladas nosotros otras y el cuestionarnos lanzarnos preguntas sobre evaluaciones o estimaciones económicas nosotros en algunas cuestiones hemos hecho unas estimaciones vosotros en otras entonces lanzarnos ese tipo de reproches creo que no conduce absolutamente a ningún lado ni legitima más a una parte que a otra yo creo que el objetivo es claro de alcanzar un compromiso y entrar en ese otro terreno me parece que no lleva a ningún lado pero igual que la percepción que tengas tú de tutelaje que no sé por qué lo expresas así nosotros podemos tener la percepción de que tiene que ser lo que vosotros planteéis y que parece que no podáis ceder nada a nuestras sugerencias o alusiones es decir aquí estamos voluntariamente a más formaciones políticas porque estamos por la labor de llegar a acuerdos sobre temas concretos nada más ni tutelajes ni aquí hay que hacer decálogo dijimos el primer día vamos a basarlo en lo vuestro porque es más global las medidas y lo nuestro era un índice más largo pero podíamos haberlo hecho al revés es decir que esto ha sido una decisión que estuvimos de acuerdo en ambas partes yo creo que es importante llegar a un tipo de sintonía en el reconocimiento como comentaba antes hasta los 34 diputados desde los 18 que alcanzáis hay un recorrido bastante largo casi la mitad del recorrido y en ese sentido yo creo que no solamente es el nivel de compromiso sino el reconocimiento entre las partes y el alcanzar esa interlocución en la que ambos nos sentamos reconocidos en nuestro papel y en una igualdad de condiciones entonces solamente me refería a esa cuestión A mí de todas formas sí que me parece importante que si no es ahora cuando decidamos si que nos contarais cómo pensáis atender a la urgencia más allá de el medio plazo y de los presupuestos del 16 y de la renta básica De otros distintos puntos queramos traer una redacción más concreta de la misma manera que vosotros hoy nos habéis hecho una correlación de vuestras medidas nosotros mañana o pasado también nos traemos cuáles son las medidas que nosotros podríamos plantear Claro también en este punto en esta medida igual podríamos hacer como hemos quedado en otras pues el poner un poco en en común las propuestas que haya por las dos partes Perdona Esther y esos técnicos vuestros que os han ayudado en esto y los nuestros porque no se juntan ellos directamente y ponen papel sobre papel y esas medidas Pues igual también es una posibilidad lo podemos lo podemos pensar Yo no entiendo de este mundo entiendo poquito pero que se cojan esos técnicos y trabajen eso como procedimiento vamos a ver nosotros lo único que hemos dicho es que evidentemente si concretáis queremos conocer porque hay una cuestión clara que nosotros hemos mantenido siempre nosotros no vamos a decir nada que sepamos no nos vamos a comprometer nada que sepamos que podemos defraudar a la sociedad solo nos comprometemos a aquellas medidas que son viables por lo tanto cuando concretamos que es una medida las tenemos que conocer para analizarlas completarlas poner matices etcétera pero claro podríamos estar de acuerdo o no en el texto general pero lo otro se abre una cuestión de concreción las conocemos y avanzamos ya es un avance importantísimo lo que hemos dicho que es que estamos de acuerdo en esto eso sí poniendo la coletilla y lo seguimos manteniendo que siempre y cuando desde luego se planteen también las modificaciones presupuestarias porque si no estamos engañando a la gente o sea después de aprobar esto tendremos que decir de dónde quitamos y dónde ponemos en esas cuestiones que habrá que priorizar entonces eso tiene que ser también y para eso necesita mayoría parlamentaria es la concreción el tema de eso tenemos que avanzar a mí me ya casi me tendría que callar pero voy a ser muy breve lo que me da por pensar es que que nosotros la urgencia la ponemos en esto que cada uno pone las urgencias en un sitio ¿no? bueno, no sé vamos a ver no, no, pues yo también ahí quiero decir nosotros ponemos la urgencia absoluta pero eso sí para eso o sea estaríamos tomando el pelo a la sociedad a los ciudadanos que pretendemos ayudar si no les decimos a la vez que tenemos que sacar que el tema está en decir haremos esto y nos comprometemos a sacar los presupuestos necesarios de acuerdo con esas cuestiones pero por supuesto para nosotros prioridad más que absoluta de acuerdo yo creo que estamos mucho más de acuerdo con desacuerdo estoy muchísima muchísima es justicia social nos ayuda evidentemente está clarísimo y nosotros volvemos a repetir la historia desde luego en sanidad universal en educación universal ley de dependencia etcétera etcétera pues hombre algo algún error lo habremos cometido pero desde luego el avance ha sido importante sí además bueno nosotros bueno solamente en la línea de lo que decías tú muy brevemente decir que evidentemente todas nuestras medidas están planteadas en términos de mucha realidad y con una base legal o sea que todas las medidas las estamos planteando sabiendo que son ejecutables y en ese sentido pues el que pueda salir adelante este plan perdón de plan de emergencia ciudadana la propuesta de Podemos nos parece que con vuestro apoyo nos parece fantástico al igual que podemos llegar a acuerdos en otros puntos entonces estamos pendientes de entregaros sobre algunas de las medidas de ayer un texto yo creo que mañana lo podemos si no es mañana será pasado mejor mañana sí que retomando un poco el tema de ayer del punto de desahucio sí que os instamos a que es uno de los puntos que también nosotros consideramos del ADN de Podemos y que tenemos sería uno de los temas que serían muy básicos a la hora de lograr el compromiso para el investidur entonces que a la hora de retomarlo cuando recibáis el texto que bueno ahí creo que se debería hacer un esfuerzo importante a la hora de llegar a un acuerdo Bueno pues quedamos un poco entre hoy y mañana en traer esta concreción un poco para que conozcamos incluso si nos la pudiéramos enviar previamente para poder llegar aquí ya estudiados y leídos pues casi mejor o sea que y así vamos avanzando pero vamos yo creo que con este En cualquier caso el tema de desahucios estaba muy concreta es decir que fue una medida que estaba muy concreta planteada es decir que vais a recibir prácticamente lo que se yo creo que sí en todo caso el tema el tema del consejo o sea del convenio si queréis os pasamos lo que tenemos nosotros en nuestro programa vamos también lo podéis leer que es la modificación ¿no? pero no es estoy de acuerdo Begoña solamente añadiría lo de la ley lo que hoy salía aquí de una propuesta legislativa que si hacía falta generáramos una propuesta legislativa a las cortes nacionales y eso es un yo añadiría ese tema yo también lo hago sí que dice perfecto a mí me parece también una buena propuesta sí aquí al final con la redacción de unos y otros es intentar mejorar este decálogo que yo entiendo que no es inamovible evidentemente por esto es una negociación y son conversaciones es una propuesta muy barata es de coste cero por eso y hace y hace presión política me parece me parece correcta vale pues si os parece bien mañana podemos quedar a la misma hora lo que ya no sé como quedan cuatro no sé si preferís que las abordemos las cuatro hasta donde lleguemos y acabar las cuatro si es posible así como el viernes habéis propuesto hacerlo en la mesa de acuerdo perfecto si por algún motivo no nos llega tiempo también si nos quedara alguna la podríamos abordar el viernes no sé o también mirando vuestra propuesta también había alguna cosa que queríamos mencionar que no estaba en nuestro decálogo entonces bueno entre jueves viernes y lo que no nos dé tiempo para el día siguiente además el viernes si abordamos el tema de la mesa de las cortes igual no nos lleva tanto tiempo como es una jornada de programática y podemos abordar lo que haya que la pendiente bueno somos cumplidores de la mesa de la mesa de la mesa de la mesa